Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, REBOOT Episodio 22, CANCELACIÓN Aquí está la cuarta pared Ahora podemos ver a nuestros creadores ¡Bien! ¡Parece que ha funcionado! ¡Los fans odian más el otro REBOOT que a nosotros! Pues ya ha cumplido su función Ahora debemos cancelarlo para que estén contentos con nosotros ¡Qué cabrones! ¡Nos quieren borrar! ¡Ah! ¡Nuestros REBOOT se han borrado! ¡Seremos los siguientes! ¡Saltemos a la cuarta pared! ¡Ah! Ya está, hemos eliminado nuestro REBOOT Ahora nosotros somos los únicos originales ¡Bien! ¡Por fin la gente nos va a querer! ¡Nuestra venganza llegará! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Saltemos a la cuarta pared! ¡Saltemos a la cuarta pared! ¡Saltemos a la cuarta pared!